Santiago Cañete, yeah Sordo produciendo Yo te adoraba como a Messi Y vos celos atóxicas y copatas Vos estabas crazy, mi amor No hay remedio para vos Desde hace tiempo que Estoy buscando la manera pa'l problema Resolverlo de una vez Pero tú no puedes ver Mami, yo quería hacerte mi esposa Pero no, porque sos muy celosa Te aguanté, tú eras muy de rosa Pero no, eras tan amorosa Yo quería ver juntos el amanecer Y vos peleándome, nada que ver Quería mi celo, no hay nada que ver Si no hay confianza, nada nos va a ver Flaca, la cágate de nuevo otra vez Pero me metiste con maquilla vez Zapadas sin luz, adiesto me cansé Y yo te creía Yo te adoraba como a Messi Y vos celos atóxicas y copatas Y vos estabas crazy, mi amor No hay remedio para vos Desde hace tiempo que Estoy buscando la manera pa'l problema Resolverlo de una vez Pero tú no puedes ver Mami, yo quería hacerte mi esposa Pero no, porque sos muy celosa Te aguanté, tú eras muy de rosa Pero no, eras tan amorosa Mami, yo quería hacerte mi esposa Pero no, porque sos muy celosa Te aguanté, tú eras muy de rosa Pero no, eras tan amorosa Mi amor Yo te adoraba como a Messi Y yo te adoraba como a cada vez Y yo quiero recibir Y yo quiero vivir Y yo quiero vivir Y yo creo que No, porque sos muy felices Y yo quiero vivir Y yo quiero vivir Gracias por ver el video